buenas tardes gente maravillosa aquí estamos con otro vídeo más esperando sea del agrado de cada uno de ustedes a esta hora me gustaría compartirles mi opinión respecto a la molestia de marvin a los comentarios que le dejaron en un en vivo que hizo hace un par de días atrás en donde le dice al público que a él lo juzgan por una simple razón por lo que comparten de él pero que según él los vídeos no tienen relación con su vida diaria pues la verdad es que el marvin no tiene que venir y exigirle a la gente que opine de una manera pues aceptable hacia su persona que entienda que su vida él mismo decidió convertirla en pública que ahí la gente pues siempre hablará bien o mal de él si él quiere recibir comentarios prósperos productivos y positivos pues entonces que comience por hacer un papel distinto al que suele hacer constantemente la gente opina según lo que ve en los vídeos que espera él que la gente que vive en el extranjero pague un boleto de avión sólo para venir a darse cuenta quién es él en realidad qué esperaba él que la gente opinará cosas positivas a todo lo malo que él ha mostrado en los vídeos él dice que está tan agradecido con kelly porque a pesar de todo kelly ha sido tan buena con él según él que él no ha hecho lo que hizo karina por una sola razón porque sería una gran vergüenza para que él y para los hijos que tiene con ella el verlo tras las rejas no se da cuenta que kelly no lo hace por una simple razón porque ella no quiere cargar con un sufrimiento ajeno en su conciencia porque ella no tiene comparación alguna lo bueno que él admite que ha sido la única que lo ha respetado a pesar de lo malo que él le ha hecho a ella si marvin quiere convencer a la gente que ha cambiado que lo demuestre con hechos porque las palabras se las lleva el viento él nos puede jurar mil cosas pero la última palabra la tiene la gente que observa los vídeos si él quisiera convencer a cada uno por nombre pues entonces que comience a trabajar ya en sus emociones él dice la neta les voy a ser sincero es que yo no soy malo no necesita decirlo solo necesita demostrarlo él dice la neta yo ya no he tomado los vídeos hablan todo lo contrario cuando él dice es que ya no soy mujeriego los vídeos demuestran todo lo contrario y está en él cambiar su rutina no por el bien de la gente que lo haga por su propio bien y que si él está consciente de que sus hijos pues son la prioridad pues entonces que lo demuestre poniendo más acción a lo que ellos necesitan sus hijos van creciendo y a pesar de todo serán sus hijos el día de mañana quien lo alagarán o lo condenarán porque a los hijos a la corta edad se les puede engañar pero al paso del tiempo pues esa manipulación ya no es posible porque ellos van creciendo y se dan cuenta quién es el bueno y quién es el malo y ahí es el llorar y el crujir de dientes porque luego uno ya no puede venir y decirle a los hijos perdón cuando uno fue el causante de su sufrimiento así que si Marvin quiere mermar el ataque de la gente hacia él pues entonces que comience por autocalificarse y darse cuenta que está haciendo mal cambiar esa actitud querer es poder siempre y cuando se atreva a hacerlo así que qué opinan ustedes nos vemos en la próxima vamos a ver